Tras el rumor de división de periodo entre regidores del Partido Revolucionario Moderno PRM, consistente en el denominado 2 y 2, cuestionamos a Marino Collado, quien asegura desconocer el referido acuerdo. Afirma, fue elegido por cuatro años. Lo primero que no son cartas, son documentos que se le dan a toda aquella persona que es eleita. Yo fui el candidato uno a regidor en la boleta del Partido Revolucionario Moderno que encabezó a Luis Villa. Eso te establece a ti, que usted es regidor o regadora durante cuatro años, salvo que una persona no cometa un acto de gravedad, un crimen, etcétera, etcétera. Mientras tanto, no hay manera de movilizar a nadie de ese cargo, porque ese cargo está establecido durante cuatro años y eso, cuando se cumpla, que venga, porque yo no soy reeleccionista ni siquiera conmigo misma. Sobre un supuesto acuerdo que se había establecido con felicitaciones. Oígame, déjeme decirle lo siguiente. Eso que nos averigüe en un tribunal, para que él vea cuáles son los resultados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.